La canción que viene se llama Aprender a Nadar Estar fuera de foco Todos se ponen de pie Luces bien sin poner pretextos Dime quién ha quedado expuesto Llévame de cero a cien La verdad es orden en la oscuridad Pasarán con gran oportunidad Está de mar, se tancé a conquistar Pasarán con gran oportunidad No, oh, oh, no puedo No, oh, oh, no debo No, oh, oh, no quiero No, oh, oh, voy a aprender a nadar Mi sirena siempre está mojada Cuando llega nunca está cansada Dejáis jamás en la piel Cada vez que estás Revolcamos tu mar Y cuando te vas Vivo yo en la luna Todos quedaron de pie La verdad es orden en la oscuridad Pasarán con alta oportunidad No, oh, 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 no puedo No, oh, oh, no debo No, oh, oh, no quiero No, oh, 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 no quiero No, oh, oh, voy a aprender a nadar Voy a aprender a nadar Voy a aprender a nadar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!